Mientras yo cantaba y la gente bailaba Estaba una muchacha de todos apartada La vi que sollozaba, sus lágrimas secaban Un rostro reflejaba que traía parte del alma Y al terminar la canción a su lado me acerqué Le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te causa este dolor? Y me dijo eres tú, tú, tú Que agachó la cabeza Y me dijo eres tú, tú, tú Que no te des cuenta Que con tus canciones robas corazones Y después te alejas Y al terminar la canción a su lado me acerqué Le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te causa este dolor? Y me dijo eres tú, tú, tú Y agachó la cabeza Y me dijo eres tú, tú, tú Que no te des cuenta Que con tus canciones robas corazones Y después te alejas Te日s Tu mensaje Juárez Tu mensaje Tu mensaje